Hola, buenas tardes. Me llamo Rocío Valdivia, vengo, trabajo en MECUS, una consultora de WordPress aquí en Sevilla, somos parte de la organización y vengo hoy para hablar sobre plugins que os gustaría o que yo creo que pueden ser interesantes sobre WordPress Multisite y WordPress. Antes de empezar, me gustaría que me dijérais cuántos de vosotros conocen WordPress Multisite. ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Y cuántos de vosotros habéis usado en alguna ocasión WordPress Multisite? Vale. Perfecto. Más o menos la mitad, ¿vale? Para el resto voy a hacer una pequeña introducción. WordPress Multisite consiste en... Tenemos una sola instalación de WordPress y en una sola instalación de WordPress podemos tener todos los sitios que queramos. A partir de ahora no es... Bueno, a partir de ahora. Existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el software se va mejorando y cada vez tenemos muchísimas más mejoras y muchísimas más funcionalidades. WordPress Multisite lo que hace es que con una sola instalación de WordPress podemos gestionar 100 sitios, 500 sitios, mil sitios, un millón de sitios. WordPress.com, si conocéis WordPress.com, es un WordPress Multisite. Cuando ellos tienen que instalar WordPress en sus... pongamos 10 millones de sitios, ellos instalan una instalación de WordPress. Pues nosotros podemos hacer lo mismo en nuestro propio servidor. Nosotros podemos tener una sola instalación y crear un sitio y tener un gestor de todos los sitios que tenemos con un panel de administración independiente de forma que cada sitio es una página web completamente independiente de forma que los usuarios de una no se tienen que enterar ni de que existe la otra. Vamos a ver y os voy a enseñar algunos de los plugins que creo que son interesantes si queréis meterle mano a WordPress Multisite o si soléis usarlo. Vale, el primero que quiero que veáis es el WordPress Mood Domain Mapping. ¿Por qué es tan interesante este plugin? Este plugin es súper interesante porque sirve para que podamos tener en nuestro WordPress Multisite, donde pongamos que tenemos como ejemplo 100 sitios diferentes, podamos tener todos y cada uno de ellos o solo los que queramos con un dominio diferente. Es decir, yo tengo una instalación de WordPress y yo tengo dentro de esa instalación de WordPress que estoy gestionando desde dentro yo puedo tener mi web que se llama todocoches.com otro de los sitios puede ser todomotos.com otro es todocasas.com etc. De forma que los usuarios administradores y los usuarios editores etc. ellos entran desde su propio dominio pero tú como administrador tú entras desde un dominio gestionas un solo WordPress gestionas un panel de plugins etc. y tienes acceso a todos los sitios desde ese mismo panel y con esto lo que haces es que mapeas los dominios de forma que lo que tienes es eso pues un montón de sitios diferentes con dominios diferentes pero en realidad están todos en el mismo sitio. Es muy fácil de usar y lo único que os fijáis si os fijáis en la pantalla de administración lo que hace es que asigna a cada ID del sitio el dominio a donde queréis que se mape de forma que a partir de ese momento en el momento que lo activas a ese sitio se accede con ese dominio y al panel de administración de ese sitio también se accede desde ese dominio. Otro muy interesante y muy útil si trabajáis con WordPress es el multisite announcement que lo que hace tiene un montón de cosas este plugin lo que trae un montón de funcionalidades pero he puesto aquí algunas de las más importantes o al menos las que más útil me parecen a mí. Lo que hace por ejemplo es que en el panel de administración del multisite es decir si os fijáis en un multisite tú tienes un panel de administración por cada sitio y después tienes el panel de administración de toda la red. Bueno pues en el panel de administración de toda la red este plugin amplía la siguiente información que es muy útil. Si os fijáis en el listado de plugins que hay arriba hay un activo donde ¿vale? Pues lo que te dice es ese plugin en qué sitios de tu multisite está activo y si está activo en alguno porque a lo mejor te dice oye este plugin no lo estás utilizando en ninguno de tus sitios y lo puedes borrar sin tener que ir uno por uno panel por panel mirándole si lo estás usando. Pues lo mismo lo hace con los temas. Puedes gestionar con este plugin saber si ese tema que tienes instalado lo estás usando en algún sitio de multisite y por ejemplo los faviconos tienes una forma rapidísima de asignar tus faviconos para que no sepa lo que es el favicon es el cuadradito pequeñito que aparece en las pestañitas de Firefox o del navegador etcétera pues desde el plugin puedes gestionar y subir y asignar tu faviconos directamente a todos los sitios o a uno o a tres etcétera. El plugin este en concreto tiene más funcionalidades y he puesto algunas de las más interesantes pero si le echáis un vistazo tiene cosas muy útiles. El Events Manager es un plugin que a lo mejor es muy conocido pero quería ponerlo aquí porque en mi opinión es imprescindible y para el que no haya utilizado nunca WordPress Multisite debería conocerlo. El Events Manager es un plugin para gestión de eventos en todos los sentidos. Hay gestión de eventos hay gestión tiene calendarios tiene tiene formularios para que la gente pueda crear sus propios eventos y subirlos directamente y los administradores los modera gestión de reservas muy interesante porque si lo que tienes es una web donde tú tienes no sé teatro la gente puede hacer sus reservas o sus compras solo instalando el plugin tienes ya bien integrada la pasarela con Paypal ¿vale? Entonces este sistema de eventos es completísimo tiene tantas opciones que se necesita estudiar pero no que se necesite estudiar sino práctica de usarlo pero es fácil de usar no necesita saber nada de código para tener un sistema de eventos completo es una maravilla y ya os digo tiene integración con BodyPres que luego explicaré lo que es pero es integración con redes sociales de WordPress tiene mapas calendarios gestión de reservas gestión de eventos en general un montón de opciones que podéis hacer maravillas en este plano WooCommerce vuelvo a decir lo mismo es un ejemplo que muchos de los de aquí ya lo conoceríais pero creo que también es imprescindible si estás hablando de un multisite WooCommerce diciéndolo rápido es un plugin para crear tiendas online con WordPress ¿qué es lo que pasa? que con solo instalarlo solo con la instalación pues ya tienes acceso a todas las funcionalidades al carrito de compra al tipo de entidad de información para crear tus productos con tus campos de precio etcétera etcétera con tu tipo de pago para Paypal por ejemplo y es un plugin que solo con instalarlo ya tienes las funcionalidades de tienda para WordPress y que funciona en WordPress Multisite es decir tú tienes un WordPress Multisite con tienda de zapatos tienes en tu WordPress Multisite una tienda de zapatos una tienda de ropa una tienda de vestidos de flamenca etcétera y en cada uno de ellos puedes tener tu propia tienda y está demostrado lleva muchos años es uno de los mejores plugins para tiendas que tiene WordPress y es importante saber que está muy testeado y que funciona para WordPress Multisite una de las ventajas de WordPress Multisite ahora sí diciéndolo porque no lo he dicho antes es que si tú tienes 5 webs y tú eres un administrador y tú tienes que actualizar tus 5 WordPress pues bueno le echas un ratito y administras tus 5 WordPress pero cuando tú ya vas a 10 y cuando ya tienes más webs y ya tienes 100 cada vez que tienes que actualizar plugins o que tienes que actualizar un tema o actualizar la última versión de WordPress no es lo mismo tener un WordPress Multisite con todas tus webs dentro que tú le das a un botón y actualizas todo ¿entendéis? es una de las ventajas evidentemente hay más porque tienes toda tu información contenida dentro también de la misma base de datos lo cual se puede jugar muchísimo el tener un feed con los mejores si tienes por ejemplo un Multisite de tiendas como es el caso de algunos de nuestros clientes tú puedes tener en tu portal principal pues las mejores ofertas de todas las tiendas de tus Multisite son ejemplos que evidentemente todos jugar con ellos otro de los plugins que queríamos trapar a WordPress Multisite es el Multilingual Press Free este plugin es uno de los tres el tema de el tema de de WordPress de las de las diferentes soluciones de de multilingüaje en WordPress ha sido muy un tema muy delicado en los últimos años porque no había ningún plugin que convenciera a toda la comunidad sobre cuál es la mejor solución para tener una web en varios idiomas ¿vale? en la WordPress 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 a la que fuimos el pasado octubre hubo una charla que fue de las más largas de todo de todo el congreso en el que hubo se pusieron tres soluciones tres plugins para multilinguaje uno de ellos era este y en mi opinión de todos los que de los que he probado he probado los tres de la versión gratuita es el que más ofrece el más completo en mi opinión si vosotros habéis utilizado algún otro sin ningún problema pues estoy encantada de abrirme al debate porque creo que es bastante importante el tema de una buena solución para tener web en multilinguaje para WordPress en mi opinión esta es muy completa muy fácil de usar y estable que es lo importante entonces ¿qué hace este plugin para tener multilinguaje? este plugin lo que hace es que tú tienes un multisite volvemos instalación de WordPress con muchos sitios y tú lo que haces es creas un sitio que se llama Zapatería Rocío Español por ejemplo o Zapatería Rocío en Español y después creas uno que se llama Zapatería Rocío en Alemán otro en inglés y tenemos tres sitios bueno pues con este plugin lo que hago ahora es relacionar porque a lo mejor después tengo también tiendas de coches etcétera por poner ejemplos pues yo con este plugin lo que hago es digo oye este sitio este sitio este sitio el 3 el 5 y el 7 por ejemplo Zapatería Rocío Español Alemán e Inglés estos tres sitios son el mismo sitio en diferentes idiomas los voy a relacionar con el plugin relacionas los sitios ¿vale? una vez que los has relacionado esa es la pantalla donde se relacionan ¿qué es lo que hace? ¿cómo funciona? pues este plugin funciona de la siguiente forma yo voy creo un producto o creo un post un artículo lo que sea pues yo lo escribo escribo por ejemplo primero en español escribo mi título etcétera etcétera toda la información y ahora me aparece una pestaña y digo oye me dice oye este blog o este sitio está relacionado con este y otro sitio ¿quieres escribir este post en otros idiomas? en este idioma y en este idioma venga voy a escribirlo pues la misma página abres la pestaña y dices voy a escribir ahora en la misma página en la misma página ¿vale? escribes tu versión en alemán y ahora dice oye que también tengo tu versión en inglés ah pues escribes tu versión en inglés y le das a guardar puedes hacerlo luego o puedes hacerlo en el momento pero es comodidad ¿vale? es una solución entre las muchas que hay y en mi opinión es muy estable porque lo es y funciona y es cómodo sobre todo para los editores es muy cómodo bueno aquí si os fijáis lo bueno del plugin es que si un artículo o un producto o lo que sea tiene cinco por ejemplo cinco idiomas asociados automáticamente te muestra el número de banderas dependiendo de los idiomas que tengas asociados si ese artículo solo lo has escrito en uno solo para acceder a uno y si lo has escrito en cinco pues aparecerán sus cinco idiomas asociados otro plugin interesante para Workpoint Multi-Site es el Updraft Plus o Press Backup from Restoration y lo bueno que tiene es que puedes hacer con este plugin sobre todo para para tranquilidad para quedarte tranquilo puedes hacer tus copias de seguridad y lo más importante restauración es decir si tienes algún problema restauras con un botón tu base de datos y tus archivos con este plugin y puedes hacer tus copias de seguridad si no las quieres hacer en tu FTP porque te va a ocupar porque te ocuparía muchísimo espacio en tu servidor puedes hacerlo en S3 en Dropbox en Google Drive etc. por email etc. así que es muy interesante y útil este es muy sencillo pero muy útil para el que utilice Workpoint Multi-Site es un pequeño plugin que lo que hace es que hace búsquedas globales hace escribe pues tienes la opción de buscar en todos los sitios del Multi-Site o solo en aquellos sitios donde eres miembro si perteneces en un Multi-Site a solo la zapatería o lo que sea pues te buscarán en esos y si no en otros es sencillo pero como digo muy útil otro también útil sobre todo para desarrolladores que cuando yo lo descubrí fue como hola me has descubierto un mundo es el User Switching que lo que hace es que muchas veces cuando estás testeando y estás haciendo desarrollos necesitas estar cambiando y hacer pruebas en usuarios normales no en usuarios administradores pues con este con este plugin con un solo clic cambias de usuario cambias de usuario con un solo clic puedes ser administrador haces clic y ahora eres usuario normal luego haces clic y eres usuario administrador de nuevo así etcétera es muy útil sobre todo para la gente que está desarrollando este es uno de mis favoritos tenía que enseñarlo porque el Site Lighthouse Customizer lo que hace es que puedes crear plantillas completamente configurables para tus portadas o para otras páginas montones de veces nosotros hemos hecho desarrollos a medida y programados porque los clientes nos han dicho que necesito poder tengo que tener la opción de personalizar es decir elegir hasta la última coma que sale mi portada ¿cuántas veces nos han pedido eso? a los que sois desarrolladores a mí muchísimas quiero seleccionarlo todo no quiero que salga automáticamente no, no mi portada tiene que ser pues con este plugin podéis hacerlo es un plugin no es un tema es simplemente un plugin y lo bueno es que no solo puedes hacerlo con una puedes crear tantas layouts como quieras y puedes tener cinco portadas personalizables diferentes en tu sitio o en tu portal y tienen diferentes si fijáis aquí tienen diferentes modelos de layout de forma que si quieres en tres columnas en dos columnas en cuatro columnas y luego como es un plugin con un solo shortcode no sé si sabéis lo que es un shortcode y no sé si se ve bien aquí pero con un codiquito que te muestra cuando lo das a guardar copias y pegas dentro del panel de edición cuando estás escribiendo en la página de edición de tu post o de tu artículo o de la página lo pegas y automáticamente ya te sale lo que hayas programado que va a salir en esa estructura de layout voy rápido porque me queda bodypress bodypress ¿me levantáis la mano lo que sepáis lo que es bodypress? vale ¿quién ha usado bodypress aquí alguna vez? vale más de lo que he pensado bueno rapidito bodypress es un plugin para crear redes sociales no solo redes sociales bodypress es un plugin que tiene todas o muchísimas funcionalidades de redes sociales está compuesto por siete módulos donde cada módulo tiene una de las funcionalidades principales está el módulo de mandar mensajes privados el módulo de relacionar a los usuarios como amigos el módulo de tener un muro de noticias etcétera ¿vale? pues vamos a enseñar algunos plugins interesantes para que para que uséis bodypress este por ejemplo bodypress signal avatar lo que hace es que da la opción cuando el usuario se registra en vuestro sitio web con bodypress en vuestra red social da la opción de que nada más registrarse el usuario ya puede crear su avatar ¿vale? y dirás tú bueno ¿qué sencillo? pues sí es un plugin sencillo que tiene esa funcionalidad en concreto y que para algunos casos es muy útil este en concreto el bodypress autologuing o activation este lo que hace es en bodypress la forma de funcionar es el usuario se registra y una vez que se ha registrado le llega un email para activar su cuenta ¿por qué se hace eso? pues eso es igual que en wordpress porque si no la gente podría poner emails falsos y podría estar creándote cuentas etcétera etcétera entonces una vez que han activado su cuenta ¿vale? lo normal es que te manden a una pantalla que dice hola ya se ha activado tu cuenta ¿quieres loguearte? pues con este plugin si lo tienes instalado lo que hace es que en el momento en que pinchas en tu email el enlace de activación te lleva a la página logueado para una red social es algo muy muy práctico porque hace que pierda menos tiempo el usuario se pierde menos el usuario pierde en esos enlaces y le abre la página logueado y ya estás dentro de tu red social muy más rápido bodypress activity privacy ¿qué hace este plugin? este plugin lo que hace es la misma funcionalidad todo el mundo tenemos que en mente lo que es facebook pues hace lo mismo que tiene facebook en sus muros y es que cada actividad para cada actividad del muro tú puedes tú puedes elegir la privacidad ¿vale? entonces tú publicas y digo esto quiero que lo vean todos mis amigos esto quiero que lo vean solo los de la administrativa esto es lo que todo el mundo etcétera elegimos la privacidad carusel post imagines hay un montón de plugin de caruseles ¿por qué he puesto este? pues este lo he puesto porque funciona muy bien con bodypress porque lo que hace es que te muestran las últimas fotos de las publicaciones de los muros de la gente por eso lo he puesto aquí y por eso están contigo ¿vale? world preferable autoconnect hasta ahora es el plugin que mejor me funciona a mí con bodypress ¿vale? para hacer login con facebook con facebook ¿qué es lo bueno de este plugin? este plugin tiene muchísimas opciones de configuración y una de las cosas que lo hace tan especial es que toda la información que tú tienes en tu perfil de facebook tú en facebook en tu cuenta de facebook dices pues mira soy de sevilla tengo tal edad trabajo no sé dónde etcétera etcétera pues esa información si tú la tienes pública cuando te logueas en mi red social con facebook cuando te logueas pinchando el botoncito de facebook si estamos utilizando este plugin al configurar el plugin yo puedo decir oye los campos de facebook de ciudad me los relacionas con mi campo este este campo de sexo me lo relacionas con este campo mío de mi red que a lo mejor en mi red no se llama sexo se llama otra forma en género yo que sé y tú lo que haces es que asignas todos los campos que tiene facebook por defecto lo relacionas con tus campos de forma que con la conexión de facebook tu usuario tiene rellenada la ficha de usuario en su red social en tu red social vale OneWare es un plugin también muy útil porque cuando tenéis los que habéis utilizado wordpress y habéis utilizado bodypress seguro que sabéis que hay muchísimos problemas con con los exploggers ¿qué son exploggers? exploggers son usuarios de spam cuando tú tienes un registro abierto en un sitio de wordpress con bodypress te darás cuenta de que al momento te empiezas a tener al poco tiempo de haber abierto el sitio y el registro vas a tener problemas con los usuarios de spam pues este este es uno de los mejores plugins por no decir el mejor lo utilizamos en todas las redes sociales que tenemos creadas con wordpress y literalmente literalmente para prácticamente el 99% o 99,9% de los usuarios spam desde que lo tenemos desde que lo instalamos en todos los sitios no hemos vuelto a tener ese problema el doppelmine avatar bodypress integration este he querido ponerlo porque aunque parezca una tontería fue una necesidad que tuvimos con un cliente hace nada vale y yo lo descubrí yo no sabía que existía es un plugin que me parece súper curioso y para una red social incluso demandado porque no decirlo y es un plugin para que los usuarios se creen que tienen diferentes caritas diferentes pelos diferentes cuerpos diferentes fondos no sé qué no cuánto y la gente lo que hace es crear sus propios avatares pues igual que tienen esas caritas tú puedes ponerle otras y crear tus propios vestiditos tus propias caritas y si tienes a lo mejor una red social temática pues puedes personalizarlo a tu gusto y es muy útil y funciona muy bien en bodypress y nada más me corrí un poquito lo siento ¿alguna pregunta? aplausos